Hola muy buenas a todos bienvenidos al curso de Android desde cero. Vamos a abrir Android Studio para conocer más o menos su funcionamiento y preparar nuestro nuestro dispositivo virtual. Muy bien una vez abierto vamos a iniciar un nuevo proyecto aquí en este capítulo indirectamente vamos a estar creando nuestro primer hola mundo con Android vamos a ponerle de nombre que vamos a poner mi primera app, vamos a ponerle mi app el nombre del dominio de la compañía es su esto es opcional también o sea no es opcional a su gusto por su compañía si tienen una empresa o pueden poner su nombre por ejemplo yo voy a poner artistcode.com en esta es la ruta donde se va a guardar el proyecto yo voy a cambiar esto voy a crear una carpeta en el escritorio que se llame proyectos Android acá vamos a tener nuestros proyectos de prueba como ven el nombre del paquete queda com.artistcode.meapp si se dan cuenta es el nombre de la compañía dominio y el nombre de la aplicación muy bien esto lo dejamos tal cual y hacemos clic en siguiente marcamos que es para teléfonos y tabletas la versión mínima requerida la elegimos aquí nos pone de 4.0 en adelante vamos a dejarla pre terminada esto es para aumentar la compatibilidad de la aplicación aquí nos dice que nuestra aplicación correrá aproximadamente en el 100% de los dispositivos mientras más van aumentando por ejemplo si lo ponemos a partir de Lollipop nos dicen el 85% etc vamos a dejarlo en el mínimo en 4.0.3 la API 15 mini es la mínima recomendada actualmente hacemos clic en siguiente seleccionamos una empty activity todo esto lo explicaré en unos videos futuros y hacemos clic en siguiente el nombre de la activity la dejamos predeterminada y hacemos clic en finalizar el Android Studio empezará ahora a cargar todos los archivos necesarios a configurar todo el proyecto para empezar a trabajar esto puede tardar un tiempo si es la primera vez que lo están ejecutando así que tengan un poco de paciencia aquí nos pide permiso para el JDK nos pide permiso del firewall le damos permitir acceso y esperamos que termine la configuración y cuando me quieren la configuración y tendremos webinar muy bien ya ha terminado de cargar de preparar el proyecto vamos a maximizar esto vamos a hacer esto por acá cerramos esto esto lo hacemos un poco más pequeño y como ven esta sería nuestra main activity que sería el código java y esta sería nuestra ventana nuestra activity el diseño antes de probarla vamos a configurar algunas cosas en las configuraciones abrimos archivo file settings y buscamos acá fuente en editor tocamos fuente y esta es la para modificarla eso ya es a decisión de ustedes yo lo hago porque resulta más cómodo para mí leerlo de la forma que lo voy a configurar la fuente voy a elegir una no recuerdo cuál era ya voy esta y el tamaño le voy a poner vamos a ver 18 muy grande vamos a ponerle 16 que ya está bien aquí 1.1 es muy bien vamos a la barra de búsqueda y escribimos zoom en editor en general activamos esta casilla que nos sirve para aumentar o disminuir el tamaño de la fuente haciendo control con el scroll del mouse muy bien ya hacemos clic en aplicar ok y listo ya de esta forma me resulta a mí un poco más cómodo leerlo bien ahora vamos a configurar nuestro dispositivo virtual acá a la derecha vemos este icono que dice adb manager lo pulsamos y nos muestra los dispositivos virtuales bueno ya yo tengo uno preparado por acá vamos a crear uno nuevo para explicarles cómo se hace aquí en el botón más presionamos y seleccionamos el dispositivo la plantilla del dispositivo que queremos por ejemplo yo quiero esta de nexus 5 que nos trae a la play store hacemos clic en siguiente y elegimos la imagen que queremos instalarle nos recomienda las últimas yo también les recomiendo que instalen las últimas para probar la compatibilidad de sus aplicaciones con la última versión de android porque a medida que van saliendo versiones van saliendo nuevas restricciones nuevas formas de manejar los permisos etcétera entonces nos recomienda instalar las últimas versiones y como ven acá nos muestra que es x86 arquitectura x86 está ARM si no me equivoco si ARM y x86 en hay ordenadores en los intel más que todos las x86 suelen correr más más fluido así que instalen las que les recomiendo la última que les recomiendo ya yo tengo una descargada por acá que es esta que es la que voy a instalar hacemos clic en siguiente esto lo podemos dejar tal cual está y finalizado va a quedar nuestro dispositivo virtual que es este que está acá hacemos clic en play para ejecutarlo como ven acá se muestra que está iniciando el android virtual device vamos a esperar a que lo termine de cargar mientras carga esto lo podemos cerrar y minimizamos acá mientras carga el dispositivo voy a pausar el vídeo porque esto va a tardar un poco la primera vez y continuamos cuando termine muy bien ya se cargó nuestro dispositivo virtual ahora volvemos a android studio y vamos a ejecutar la aplicación para hacer nuestro primer hola mundo le damos en el botón de play acá arriba a la derecha entonces seleccionamos el de arriba y hacemos clic en ok y vamos a esperar a que la aplicación compile y la instale en el emulador muy bien ya de esta forma habríamos creado nuestro primer hola mundo en android en nuestro dispositivo virtual ahora voy a mostrarles cómo hacer esto mismo pero en un dispositivo físico voy a cerrar el emulador para que no consuma tanto recurso voy a maximizar acá y ahora voy a conectar mi teléfono a la computadora a través del cable usb ahí lo reconoce y si pulsamos play vemos que no nos va a aparecer eso es porque tenemos que activar las opciones de desarrollador la depuración usb en nuestro dispositivo para activar las opciones de desarrollador en nuestro dispositivo android vamos a ajustes al final vamos en acerca del dispositivo y buscamos la versión de compilación el número de compilación que es este que está acá lo pulsamos varias veces hasta que nos diga que ya somos programadores me dice que ya es necesario porque ya lo había activado antes una vez que lo activemos arriba veremos este menú que dice opciones del programador lo abrimos ya lo tendremos activado y buscamos la opción de depuración usb la activamos le damos a aceptar y esperamos que el android estudio nos lo reconozca como ven ahora nos sale un mensaje que dice que si queremos permitir el acceso de depuración a nuestro ordenador le damos permitir siempre desde esta computadora y aceptamos ahora en android estudio vemos que nos aparece nuestro dispositivo acá lo seleccionamos y damos clic en ok como ven ya tenemos la aplicación instalada en nuestro dispositivo físico si buscamos en el menú de aplicaciones la veremos por acá mi app es el nombre que le pusimos y ya tendremos nuestro primer hola mundo en android en nuestro dispositivo físico ahora esto es opcional pero es algo que a mí me gusta configurar para mayor comodidad que es poder ver la pantalla de nuestro dispositivo en la computadora para eso yo uso un programa que se llama visor visor no sabría la pronunciación correcta vamos al navegador y buscamos visor hacemos clic en el primer enlace que nos abre la pestaña la ventana de la tienda de google chrome porque es una extensión la que vamos a instalar ya la tengo instalada pero aquí a ustedes les aparecerá el botón de instalar le dan y se instala rápidamente no pesa mucho le damos iniciar aplicación y acá nos va a reconocer los dispositivos que tenemos conectados para configurar e instalar visor es necesario que activemos también la depuración usb en nuestro teléfono como ya la activamos anteriormente le damos en view esperamos unos segundos la primera vez él tendrá que instalar el apk en el celular entonces como ven ya acá tenemos nuestro dispositivo android en la computadora lo podemos controlar desde acá también sin problemas cerramos esto acá y le voy a mostrar como hacer unos pequeños cambios rápidamente para mostrarle una función de android studio este texto lo vamos a cambiar vamos a poner curso android artist code como ven se va cambiando acá y pulsamos este rayito este rayito lo que hace es aplicar los cambios mucho más rápido porque no tiene que compilar la aplicación de nuevo si son él va a tomar en cuenta solo los cambios que estamos haciendo y los va a aplicar a la aplicación bueno esta publicidad que nos sale acá lo cerramos entonces como ven solamente cambié esto le doy en el rayito y esto actualiza nuestra aplicación de una forma mucho más rápida como ven ya los cambios se aplicaron y se vieron en nuestro dispositivo virtual en nuestro dispositivo físico y esto fue todo por este capítulo nos vemos en el siguiente